Si me metes en una burbuja y la pinchas con una aguja a la altura del cielo y veo girar el mundo en sentido inverso, pídeme, pídeme un beso. Si me cruzas con tres clavos y me conviertes en esclavo, de la ciudad de las nubes y veo que sube sin miedo hasta mí, pídeme, pídeme un beso. Un beso de agua, un beso de luz que resista los siglos y el viento, pídeme, pídeme. Un beso de agua, un beso de luz que resista los siglos y el viento. Tú que adivinas lo que siento, pídeme, pídeme un beso. Si me metes en una burbuja y la pinchas con una aguja a la altura del cielo Pídeme, pídeme un beso de agua, un beso de luz que resista los siglos y el viento. Un beso de luz que resiste los siglos y el viento que resiste los siglos.